Gracias, ¿cómo te llamas? Karina Karina, ¿tienes novio? Este, sí Karina, ¿cuánto tiempo llevas con tu novio? Um, dos años Dos años ¿Tu novio tiene injerencia en tu manera de vestir? No, no absoluto Si tú un día sales muy corta, minifalda, tacones, escote Tu novio pudiera decirte, ¿sabes qué? No me siento muy cómodo, ¿te lo pudieras quitar? ¿Tú te lo cambiarías? No, yo tengo... Pues, yo puedo elegir cómo vestirme No voy a dejar que ni siquiera mi papá me diga cómo vestirme, ¿sabes? Aunque haga sentir incómodo a tu novio Tú dices, no me lo cambio No, si le incomoda, pues, ni modo, que se quede incómodo, creo Que se quede incómodo ¿Tu novio, entonces, podría de pronto aproximarse a chicas en el gimnasio Pedirle su teléfono, hacerle a sus amigas y salir de antro con ellas? Ah, dependiendo Se encontró unas amigas que son las mejores haciendo pierna Muy guapas Y bueno, él se aproxima, intercambian teléfonos y deciden salir Pues los fines de semana, pues, de fiesta, ¿no? Son amigos ¿Él puede hacer eso? Sí Ay, bueno, no sé, depende ¿De qué dependería? De cómo sea la chava Son guapísimas No, no, no Y muy buena onda No, no, no No tiene nada que ver el que sean buena onda Sino cuáles son las intenciones de esa chava, ¿sabes? Ah, pues las chicas están solteras Igual están abiertas a todo Si le están tirando la onda a mi novio Pues obviamente, pues no ¿Pero tú le dirías que él no puede salir con esas amigas? No Le dirías, no sales No Pero si él no puede a ti decirte que no te pongas algo ¿Por qué tú sí a él le prohibirías no salir con unas amigas? Una cosa es la forma de vestir Y otra cosa es salir con chavas Hombres y mujeres ligamos de manera diferente, ¿cierto? ¿Cómo, perdón? ¿Hombres y mujeres ligamos de maneras diferentes? Ah, sí, claro, definitivamente ¿El hombre por lo regular se aproxima para ligar? Sí, el hombre es más directo ¿Cierto? Sí En el 99% de los casos el hombre se aproxima La mujer para ligar, sin embargo, sin encambio, ¿qué hace? Es un poco más sutil Luce bonita y espera que se aproximen Es correcto ¿Es correcto? Entonces, si tú te pones en una situación Donde hombres pudieran aproximarse Lo justo sería que él también hiciera lo que los hombres hacen para ligar, ¿cierto? Es que es diferente ¿Por qué es diferente? O sea, yo no utilizo mi forma de vestir para atraer a hombres Sino porque a mí me gusta vestir de esta manera Pero tú sabes que los vas a atraer Independientemente de que lo hagas o no para eso Creo que es parte de la naturaleza del hombre, ¿no? Voltear a ver a una chica, ya sea por su cuerpo o por lo que sea ¿Y no sería lo mismo? Es decir, tú estarías haciendo lo que las mujeres por lo regular hacen para ligar ¿Y él estaría haciendo lo que los hombres por lo regular hacen para ligar? ¿Habría igualdad real ahí? Yo no me estoy acercando al hombre para tratar de ligar ¿Pero te estás poniendo en una situación donde hombres pudieran aproximarse a ligarte? No, tal vez me estoy vistiendo solamente para mi pareja Para que me diga, oye, te ves guapa, me gusta tu forma de vestir, no sé ¿Pero esos chicos cómo sabrían eso? ¿Ellos igual se van a aproximar? No se van a aproximar si me ven con un hombre Pero no, tú vas sola No lo van a hacer Y ni lo voy a aceptar No Una mujer sabe poner, sabe cómo poner límites Yo sé poner límites a un hombre si se me quiere acercar Pues no, no voy a dejar que lo haga ¿No sería lo justo no ponerse en esa situación? Es decir, si yo no quiero que mi novio se aproxime a chicas y les pida su teléfono Y haga lo que los hombres por lo regular hacen para ligar Yo no me pongo en esa situación Y si voy, pues voy lo más tapadita posible para evitar que los hombres se aproximen Eso es machismo ¿Por qué? ¿No sería igualdad real? No ¿Respeto hacia el novio? Si mi novio quiere usar unos pantalones pegados y que se le vea... No, no tengo ningún problema Pero no funciona igual Tú sabes que las chicas nunca se acercan a los chicos Pero reglas no Lo hacen, claro, tengo un hermano y... O sea, he tenido muchos amigos y... ¿Excepciones? He tenido amigos y créeme que las chicas... Por lo menos ahorita ya en estos tiempos ya no hay ningún problema con eso O sea, las chicas se acercan ¿Las chicas se acercan? Sí, claro ¿Tú a cuántos hombres has ligado así? Ay, no, yo no ¿Alguna vez que te la acercaras? Oye, ¿cómo estás? ¿Te puedo invitar una cerveza? No Entonces... Hola chicos, ¿cómo se llaman? Carlos Perla ¿Son pareja? Así es Perla ¿Carlos tiene injerencia en tu manera de vestir? No, para nada No Es decir, si tú sales de pronto con minifalda, escote, muy corta ¿Carlos puede decir algo? No ¿Tú dirías algo? ¿Tú estás a gusto si sale con minifalda, un super escote? No hay problema ¿No pasa nada? No, no hay problema En ese caso, Carlos podría aproximarse a chicas, pedirle su teléfono y hacer nuevas amigas ¿Salir con ellas de pronto? No No ¿No? No Bueno, no me parecería ¿Por qué no? Si son sus amigas, pues sí, pero pues no sé, pues entra ahí como curiosidad de por qué Nuevas amigas en el gimnasio Si él se acerca, le saca su teléfono y tiene nuevas amigas y sale con ellas fin de semana Ah, no, sí, ahí sí me enojaría Pero, ¿no seré medio injusto? Pues sí, pero... Ándele, ándele Sí, pero sí me molestaría Sí, te molestaría Es decir, chicos y chicas ligamos diferente, ¿es correcto? Sí, sí, sí Por lo regular, las chicas, para ligar, lucen bonitas y esperan a que el hombre se aproxime El hombre para ligar se aproxima Regularmente Regularmente, ¿no? Ajá Entonces, si Carlos no puede aproximarse, ¿sería lo justo que Carlos tuviera injerencia en tu manera de vestir? Pues sí, pues no debería porque hacerlo si yo no estoy permitiendo que él no salga con niñas Con nuevas amigas Entonces, él de pronto podría decir, no vistes corto, me siento medio incómodo, no me gusta ¿Tú lo aceptarías? ¿Los vatos te van a hacer cotorreo? ¿Es verdad? ¿Tú querías verla? Pues sí, no es justo mi manera de pensar Carlos, ¿tú qué opinas? Tú dices de pronto, no hay tema Hasta que ya te lo expuse de esta manera No, pues, para empezar, no me le acerco a sacarle el número a Morra Ya, o sea, sobre la marcha en un gimnasio o así, que conozca una y así Pues es como de que, ah, chido, ¿no? Este, me caíste bien, pero De eso, como invitarla a salir, pues ahí ya no pasa eso, ¿eh? Y por ende, pues no se me pone tóxica, pues Pero, o sea, de que en cierto momento, pues de repente conozcas gente Y, pues, platiques y te las hagas como compas, pues no pasa nada Si Perla te prohibiera hacer amistades, nuevas amistades con chicas ¿Tú estarías de acuerdo o...? No, en desacuerdo, en desacuerdo Genial Chicos, les agradezco muchísimo No, hombre, no, hasta a ti, gracias Gracias a ti Gracias, chicos, ¿cómo se llaman? Ana Paula André Ana Paula y André Ana Paula, André, ¿tiene injerencia en tu manera de vestir? No ¿Por qué no? Porque, o sea, yo siento que decido cómo me visto O sea, que es muy mío Que no necesito que nadie me apruebe Si tú sales muy corta, muy escotada ¿André puede decir algo si no se siente cómodo? O sea, sí puede decir Pero al final siento que lo decido yo Y yo al final de cuentas, o sea, yo decido cómo me visto, pues Si él no se siente cómodo, te lo dice Tú no lo cambias Es que nunca, o sea, creo que nunca pasaría, la verdad Pero yo sí, sí lo cambiaría La verdad sí lo cambiaría ¿Sí cambiaría el atuendo? Sí, al final sí Tú de pronto te sentirías incómodo si la falda fuera demasiado corta Prácticamente un cinturón, escotada Y va a un bar, un antro, noche de chicas Pues no, no creo O sea, creo que no lo haría Pero no, pero ella se puede poner lo que ella quiera Ella puede poner lo que ella quiera ¿André puede de pronto aproximarse a chicas, nuevas amigas Tomarles el teléfono en el gimnasio y salir con ellas? No No, la verdad no ¿Por qué no? Porque muchas veces, o sea, se malinterpreta Se confunde, como de que, tipo, él puede ser muy amiguero y todo, que no está mal Pero muchas veces se suele malinterpretar Pero si él acepta y confía en ti, de que tú salgas como tú quieras ¿Por qué tú no confiar en él? O sea, sí confío, pues Pero, no sé, al final siento que no me gustaría Tal vez me lo guardaría, pero a mí no me gustaría Chicos y chicas, digamos, de manera diferente, ¿cierto? Sí Chicas lucen bonitas y esperan a que el hombre se aproxime Chicos, se aproximan Entonces O sea Sí, o sea, siento que sí es muy diferente O sea, que si a mí me llega un niño, pues obviamente lo rechazaría Pero, pues a mí no me gustaría que él fuera el que se aproximara de que a la niña O sea, obviamente, pues si veo que, pues una nueva amiga o algo así, pues sí O sea, X Pero, no sé, hay muchas veces que sí se puede malinterpretar ¿Tú cómo lo ves? ¿Te molestaría que ella te prohibiera de pronto tener una nueva amiga en el gimnasio? ¿Una con la que entrenas pierna de pronto? Yo no creo que me pueda decir nada por alguna amiga Ajá Pero yo sé que está bien y que está mal O sea, creo que hay de situaciones a situaciones Ajá Entonces, creo que ahí es donde uno actúa de manera correcta o incorrecta Sí, o sea, hay muchas cosas que están libres a la interpretación ¿Genial? Un montón Un montón, pero yo creo que si respetas a tu pareja, pues sabes que debes y que no debes Y hay límites para todo Totalmente Oye, y tú también me contestaste, me acabas de decir que pues igual lo cambiaría Si él está medio incómodo, lo cambia Sí, al final sí O sea, obviamente no, sí, sí me dice de que no sabes qué O sea, está demasiado y más como yo, o sea, soy vato y sé cómo piensan los vatos y así O sea, como que sí le trataría como de decir, ¿sabes qué? Ok, está bien, me cambio O algo así Ok, la mayoría de las chicas dicen, no me cambio Ya me tomé contigo Pues, no sé, la verdad no sé, o sea, tal vez no, tal vez no, o sea, tal vez les daría igual Tal vez les daría igual Sí Genial, chicos, les agradezco muchísimo Muchas gracias Muchas gracias, ¿cómo se llaman? Brenda Rafael Brenda, ¿Rafael tiene injerencia en tu manera de vestir? No Negativo Si tú sales muy corta, muy escotada, Rafael puede decir, no me gusta, cámbialo por favor No, no realmente no Tú tienes temas, si de pronto ya sale así, minifalda, escote, balantro, noche de mujeres ¿Tú dices algo, Rafa? No, no tengo ningún problema Ningún tema Ninguno Brenda Le da la confianza Le da toda la confianza Sí, claro Brenda, por lo tanto, Rafael, de pronto en el gimnasio o en el trabajo, él se pudiera hacer de nuevas amigas Aproximarse, tomar el teléfono y pues también tener noche de amigos Sí, sí las tiene también Pero nuevas amigas Es decir, mañana conoce a una chica en el gimnasio, intercambia en teléfonos y sale con ella ¿Él puede hacer eso? Ay, así como de, ay, eso lo vamos a ir a ella y yo por un café Pues no, o sea, la neta está, sí es como de amor, conoce a alguien, este, que te late Si, no sé, vamos todos a un café, es otra cosa Dos amigas Dos amigas del gym ¿Y él solo? Sí, sí, sí es ¿Él puede? Sí puede, pero no sé si él también se sentiría extraño si yo hago lo mismo Entonces sí puede, pues, nada más no me quedaría tan a gusto porque no está tan padre la cosa ¿Realmente puedes hacer eso? Claro que no Es que yo siento que hasta uno no se siente cómodo, ¿no? Como no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan Entonces, si a él no le gustaría eso Ajá Y si a mí me lo niega, entonces tampoco lo hagas tú ¿Tú sabes que chicos y chicas ligamos de manera diferente? Sí, 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 claro Chicos se aproximan, las chicas lucen bonitas y esperan que el chico se aproxime Entonces, si tú no quieres que él salga con una chica o que no se aproxime Lo justo sería que tú tampoco luceras bonita Que nadie se aproxime No, ni siquiera ponerte en la situación de que alguien se aproxime, ¿no? Y menos lucir de esa manera ¿Sería lo justo? Más bien está en mí Porque si yo salgo en mi noche de chicas Y salgo súper bonita y así Más bien está en mí El yo no dejar que Igual y alguien llega Y ay, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sí, está padre Pero el ya yo poner mi límite Porque esa es la confianza que él me está dando Al dejar yo salir como quiero Y el dejarme salir con mis amigas Y yo soy la confianza que le da De que él sabe que si no le gusta O no me gusta Y no lo hacemos O sea, no cruzamos nuestro límite Y mantenemos nuestra confianza Hay confianza Entonces Rafa puede de pronto tener nuevas amigas en el gimnasio Sí, tal vez Nada más con el límite, pues Sí, claro También ya con eso es el límite También uno es pendejo, pues Sí, no es como que en el café van a andar así Exacto Porque son amigos O sea, no Pero sí, amigas ¿Y tú te sientes cómodo en que tu chica esté en una situación Donde hay un montón de chicos que tratarán de ligarla? Sí ¿No hay tema? ¿Por qué, Rafa? Porque tengo la confianza totalmente en ella Totalmente Genial, chicos Les agradezco muchísimo Gracias Chicos, gracias ¿Cómo se llaman? Paulina Diego Paulina Diego, ¿tiene injerencia en tu manera de vestir? No Si tú decides salir minifalda, escote Diego puede decir No me gusta, no sales No No dice nada ¿Por qué? Porque me tiene confianza Que tiene confianza Diego Si ella sale así Tú dices algo No dices nada No Por nada Por nada Si Diego Quiere tener nuevas amigas Se encuentra un par de chicas Muy guapas en el gimnasio Inter se aproxima Intercambia teléfonos ¿Él puede tener nuevas amigas? Salir con ellas, evidentemente Antro, fiestecita Sus amigas ¿Solo o en grupo? No, él con sus nuevas amigas No Pero si él te tiene confianza ¿Por qué Diego no puede? Porque a él tampoco le gustaría que yo estuviera Conociendo nuevos amigos del gimnasio Y saliendo con ellos ¿Tú qué opinas, Diego? Creo que es diferente Como si alguien se le aproxima Y quiere salir con ellas solos No, pues claro que no En grupo, claro que sí, sí Muchas gracias ¿Cómo se llaman? Natalia Y Rubén Natalia ¿Rubén tiene injerencia en tu manera de vestir? No No, nunca De repente, ¿ok? No, nunca Bueno, a ver O sea Sí me dice que no le gusta que use pantalónzotes así de señor Señor estéril Pero pues es todo Pero que me prohíba ponerme algo nunca Ok Si de pronto sales con minifalda muy corta Mucho escote Rubén ¿Rubén? Sí, Rubén Rubén ¿Puede decirte algo? ¿Y tú lo cambias? Mmm... No sé ¿Te piensas que amor? No me gusta Que este look para esta noche de chicas en el antro ¿Pudieras cambiártelo? Pues sí lo cambiaría O sea, si lo haces sentir incómodo ¿Sí lo cambiarías? Sí lo cambiaría de que... Pues sí diría que, ah, pues tal vez, no sé Pero tampoco es como que yo algún día lo haga Pues sí, no ha pasado más bien No ha pasado Ajá No ha pasado Pero siento que sí pasaría Pues yo creo que... Pues tal vez sí... Sí me cambiaría, ¿no? Porque pues me lo... Me obligué Pero sí como... Toma en cuenta su opinión, pues Más que nada por eso ¿Tal vez? ¿O Silvary? Pues es que no sé No ha pasado Pues también, o sea, tal vez En el sentido de que sí me gusta mucho mi outfit Ajá Pues sí digo, pues... Pues X, o sea... No, no... Sí, que tomarías en cuenta mi opinión Y... Sí, la tomaría en cuenta Pero no sería la última decisión O sea, yo tomaría la última decisión Pero sí lo tomaría en cuenta Lo tomaría en cuenta Eh... Pero no ha pasado Dices, ¿de pronto no vistes así? No, no No, no he visto así Tal vez solo con el tenis usé... Falditas Pero... Eso es como que lo que más enseño Si Rubén dijera No me gusta Porque usa leggings o algo No, no falditas ¿Tú dejarías de usarlas? Mmm... Pues no, porque me gustan Y a mí también Ajá Sería solo el tema Para un antro Si Rubén dice ¿Sabes qué? No me gusta Me siento medio incómodo Cámbiatelo Tú dices Si haría el cambio No, si me gusta O sea, igual O sea, si me gusta Cómo me veo Y si me siento yo cómoda Pues no lo cambiaría No lo cambiarías Pero si estoy dudando Como que tal vez Sí estoy incómoda Pero se me ve bien Pero si Rubén me dice que... No, te ves bien Te ves bien Pero es muy revelador Y Rubén dice No lo quiero No quiero que lo uses No, así lo usaría Sí lo usaría O sea, yo tomaría la última decisión O sea, eso definitivamente Rubén, entonces ¿Pudiera él de pronto Aproximarse a chicas? ¿Pedirles número de teléfono En el gimnasio? ¿Hacerse de nuevas amiguitas? ¿Y salir de antro con ellas? No No, Natalia ¿Por qué no? Pues no ¿Por qué no? Bueno, depende Si yo las conozco Ah, no, no Si yo... Pues es que no sé No, no las conoces Él te va a avisar ¿Sabes qué? Conocí un par de chicas Con las que entreno pierna Son las que más cargan En el gimnasio Y pues nos hicimos Muy buenos amigos Y vamos a tener noche de amigos Vamos a salir al antro Pero son puras... Sí, solo son dos chicas Muy guapas No, no ¿Qué opinas, Rubén? No, pues... ¿Es justo? Pues no sé, no... No me suelo ver En esa situación, ¿no? No voy al gimnasio Ya que vaya Pues ya vemos, ¿no? Pues sí ¿No sería lo justo? Ya que chicos y chicas Ligamos diferentes Pues... ¿Chicas para ligar? ¿Qué hacen? Lucen bonitas Y esperan a que las ligan Chicos para ligar Se aproximan Se aproximan Sí Entonces ahí estaremos en igualdad, ¿no? Tú te ves bonita Te pones en una situación Donde hay un montón de hombres Que pudieran aproximarse Y Rubén Se aproxima a chicas Es diferente Porque una cosa es que... Bueno, por ejemplo Si yo me veo bonita Y un vato me habla Pues yo no me veo bonita Para que un vato me hable Me veo bonita Para que yo me sienta bien Y cómoda Y yo... Pues me sube el ego Yo misma, pues O sea... Pero te estás poniendo En una situación Donde eso pudiera suceder, ¿no? Eso pudiera suceder Pero ya está en mí La decisión De que yo le haga caso Le haga segunda O no Y Rubén Está en la posición De que él está dando El primer paso Por eso no sería justo Pero ambos estarían haciendo Lo que hace cada sexo Para ligar, ¿no? Independientemente Si lo aceptes o no Igual Rubén Pudiera tomar ese teléfono Y no salir con ellas Bueno, sí Pero también Yo siento que El hecho de que Rubén le esté pidiendo El número Y saliendo con ellas Ya es como... Como ya dar el primer paso Porque yo sé que Él no es así O sea, yo sé que Él no es... O si O si eres Pero la mujer Nunca da el primer paso Para la mujer Dar el primer paso Es lucir bonita Y ubicarse en un lugar Visible, ¿no? A veces sí La mujer da el primer paso Sí ¿Aquí quién le va a quién? Pues sí Más bien son como... Sí son diferentes Aproximaciones, ¿no? ¿Aquí quién le va a quién? ¿Tú te acercaste, Rubén? Pues de inicio sí Y luego ella ¿Te das cuenta? O sea, ¿quién nació el próximo fue? Pues fue mutuo Mutuo No, sí, pero sí Suele el hombre aproximarse Pero también la mujer Suele a veces dar signos Pues no necesariamente Lucir bonita, ¿no? Pero a veces ya una mirada Sí A veces son como... Tal vez son menos perceptibles Pero sí las hay Pues hay señales De todos modos De coqueteo Tal vez el hombre Sí tiene que estar más Directo, ¿no? Pero... Sí, lucir bonita Yo también no siento que sea... Pues sí Digo, uno también busca Pues verse lo mejor Que se pueda Pero nunca se nos aproximan Por lo regular, ¿o sí? Pues sí, no, es más difícil De vez en cuando, ¿eh? No creas Pero sí es más... Menos las veces Excelente, chicos Les agradezco muchísimo Ok No, por nada Listo